...la obra, pues ya me parece maravilloso, marcar la maravilla de la... ...a la fecha de la... ...a la fecha de la... ...es un privilegio, la verdad, en este espacio me lo has hecho con tanto amor y tanto cariño que se ve. Cosa que, bien, no sé, ayer os decía que era una especie de trampa, ¿no? Esto de presentarme a través de las voces de los poetas que más admiro y que más quiero, y hacerme empezar un...